Muy buenos días muchachos, hoy día iniciamos con unidad nueva que corresponde entonces a Universo y vamos a partir hablando entonces acerca de las leyes de Kepler correspondiente al curso del segundo año medio del plan de física. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser reconocer las leyes de Kepler y aplicarlas obviamente en el estudio del Universo. Para esto entonces tenemos que entender primeramente que el origen del Universo nosotros lo vamos a relacionar según la teoría del Big Bang el cual supone entonces que toda la materia del Universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña del espacio la cual explota generando entonces la ecuación de toda la materia en todas las direcciones. Vale también destacar que los choques y un cierto desorden hicieron que la materia se agrupara y se concentrara más en algunos lugares entonces del espacio. Ante esto entonces podemos decir que la teoría del Big Bang va a surgir de una singularidad como se nota acá en la imagen la cual va a generar entonces la explosión de hierro, cobre y también de hidrógeno, perdón, cobre y hierro. Por otro lado también en la teoría del Big Bang nos va a hablar entonces de la generación del Universo la cual va a contener materia y también contiene energía. En base a esto nosotros podemos agrupar la materia en dos porciones que vendrían siendo los cuerpos celestes que vendrían siendo objetos que se pueden observar en el cielo como por ejemplo los asteroides que son cuerpos rocosos que van a girar en torno a una estrella los planetas que giran alrededor de una estrella y no emiten luz solamente en este caso la van a reflejar y los satélites naturales que giran en torno a un planeta y al igual que el planeta no emite luz como por ejemplo nuestra Luna Por otro lado las estrellas vendrían estando constituidas por helio y también hidrógeno y que van a emitir calor y obviamente luz Ante esto nosotros podemos encontrar las galaxias que vendrían siendo agrupaciones de millones de estrellas como también los causales que vendrían siendo los astros más luminosos del Universo los cuales entonces van a nacer según colisiones entre las galaxias Ahora, nuestro sistema solar está entonces ubicado en uno de los brazos de la espiral de la Vía Láctea que vendría siendo en este caso nuestra galaxia El Sol entonces vendría siendo una estrella y al entorno a él va a estar el primer planeta más cercano al Sol que vendría siendo Mercurio, el segundo Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Ahora, ante esto nosotros podemos decir también que el Universo se rige por ciertas leyes las cuales vamos a hablar acerca de las leyes de Kepler y también la fuerza gravitacional propuesta por el señor Isaac Newton En esta clase solamente vamos a revisar entonces las tres leyes de Kepler que como el mismo nombre lo indica fue propuesta por Kepler para describir entonces matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol La primera ley de Kepler también se le denomina la ley de las órbitas donde nos señala que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos y también nos dice que la suma de sus radios siempre entonces será la misma Acá tenemos el Sol entonces y se va a mover de manera elíptica el planeta en torno a estos focos Por otro lado nosotros podemos decir lo siguiente Si el foco en este caso vendría siendo el Sol el radio 1 va a cambiar a medida que los planetas rotan en torno al Sol y recibe lo siguiente nombre Perihelio que vendría siendo el punto más cercano al Sol Por lo tanto acá en verano nuestro, en nuestro hemisferio vendría siendo entonces cuando están más cercanos al Sol Mientras que el Afelio vendría siendo entonces el punto más lejano del Sol Por otro lado si el foco ahora vendría siendo la Tierra Nuevamente el radio 1 también va a cambiar a medida que el satélite rota en torno a la Tierra y recibe los siguientes nombres El Perigeo que vendría siendo entonces el punto del planeta más cercano a la Tierra y el Apogeo que sería el punto entonces del planeta más lejano en este caso de la Tierra Por lo tanto cuando la Luna se encuentra muy cercana a nosotros y se generan las marejadas nosotros le vamos a denominar el Perigeo y cuando la Luna está más alejada de nuestra Tierra entonces va a ser el Apogeo La segunda ley de Kepler también se le denomina la ley de las áreas y nos dice en el fondo que el vector posición de cualquier planeta respecto al Sol barre áreas iguales del elipse en tiempos entonces iguales Por lo tanto podemos decir que cuando el planeta está en Afelio es decir cuando está más alejado del Sol y se va a mover más lento mientras que cuando está más cercano en este caso al Sol en Perihelio nosotros vamos a decir entonces que se mueve más veloz para que las áreas entonces sean exactamente las mismas Ahora, la tercera ley de Kepler que se le denomina periodo vendría siendo entonces el cuadrado del periodo de la revolución de cada planeta va a ser proporcional al cubo de la distancia media es decir del radio del planeta respecto al Sol siendo K entonces una constante la misma para todos los planetas por lo tanto podemos decir que el periodo de un planeta cualquiera se eleva al cuadrado y lo dividimos en su radio de un planeta cualquiera elevado al cubo para esto entonces vamos a seguir el siguiente ejercicio nos dice dos planetas de masas iguales giran alrededor de una estrella de masa mucho mayor el planeta 1 entonces va a describir una órbita circular de radio de 10 por de 1 por 10 elevado a 8 kilómetros con un periodo de rotación de 2 años mientras que el planeta 2 va a describir una órbita elíptica cuya distancia más próxima es de 10 por 10 elevado a 8 kilómetros y la más próxima va a ser de 1.8 por 10 elevado a 8 kilómetros y nos pregunta cuál vendría siendo entonces el periodo del planeta 2 para esto entonces vamos a tener primeramente el Sol y este Sol vamos a tener que en torno a él se va a rotar un planeta que vendría siendo el planeta número 1 y el cual va a tener entonces un radio que va a ser de 1 por 10 elevado a 8 kilómetros por lo tanto nuevamente dentro de los datos podemos decir que el planeta 1 su radio 1 es de 1 por 10 elevado a 8 kilómetros y el periodo de 1 vendría siendo de 2 años recordemos que nos dice además que el planeta 1 describe una órbita circular por lo tanto en cualquier posición siempre su radio va a ser exactamente lo mismo sin embargo el planeta número 2 sigue una forma elíptica por lo tanto claramente ahora vamos a tener un perihelio y también un afelio puesto que entre ambos podemos decir que claramente no va a tener los mismos rayos para esto entonces primeramente el perihelio que vendría siendo el punto más cercano va a ser igual a 1 por 10 elevado a 8 kilómetros de distancia mientras que para el afelio que vendría siendo el punto más lejano desde el Sol hasta el planeta vendría siendo entonces el afelio que va a ser de 1.8 por 10 elevado a 8 kilómetros por lo tanto ahí tenemos lo del planeta número 2 que el radio de 2 para perihelio efectivamente va a ser de 1 por 10 elevado a 8 kilómetros mientras que el radio 2 en afelio vendría siendo de 1.8 por 10 elevado a 8 kilómetros y nos está preguntando entonces por el periodo número 2 sin embargo para aplicar la ecuación que mostré anteriormente necesitamos utilizar solamente un radio por lo tanto vamos a sacar la siguiente proporción que el radio 2 total por llamarlo de alguna manera va a ser igual al radio 2 de perihelio más el radio 2 del planeta 2 de afelio y lo vamos a dividir en 2 por lo tanto 1 por 10 elevado a 8 más 1.8 por 10 elevado a 8 dividido en 2 me queda finalmente entonces que el radio del planeta número 2 total o promedio en el fondo va a ser de 1.4 por 10 elevado a 8 kilómetros ante esto entonces podemos tener los siguientes datos formales que el planeta 1 entonces su radio 1 va a ser de 1.8 por 10 elevado a 8 kilómetros y que va a recorrer entonces en un periodo de 2 años el círculo completo, la circunferencia completa mientras que el planeta 2 vamos a decir entonces que su radio promedio vendría siendo de 1.4 por 10 elevado a 8 kilómetros y necesitamos saber entonces el periodo el cual se demora en dar la vuelta completa en torno a las 3 ante esto entonces la ecuación que vamos a utilizar vendría siendo la ecuación del periodo de la tercera ley de Kepler que nos dice que el periodo de 1 se eleva al cuadrado lo dividimos en el radio al cubo del planeta número 1 y esto va a ser igual al periodo del planeta 2 al cuadrado dividido en el radio del planeta 2 elevado al cubo para esto entonces el desarrollo vendría siendo lo siguiente el periodo del planeta 1 vendría siendo de 2 años por lo tanto el número 2 lo eleva al cuadrado lo dividimos en el radio 1 que vendría siendo de 1 por 10 elevado a 8 kilómetros y esto lo elevamos al cubo el periodo del planeta 2 no lo sabemos por lo tanto lo mantengo y obviamente el cuadrado y el radio promedio del planeta 2 vendría siendo de 1.4 por 10 elevado a 8 elevado al cubo ahora lo que nosotros tenemos que hacer entonces es despejar el periodo del planeta 2 por lo tanto su radio pasa al otro lado de la igualdad multiplicando y al momento de dividir 2 elevado al cuadrado dividido paréntesis paréntesis 1.8 por 10 elevado a 8 1 por 10 elevado a 8 cierra paréntesis y lo elevamos al cubo vuelve a cerrar el segundo paréntesis y va a ser igual a 4 por 10 elevado a menos 24 y mantenemos entonces el 1.4 por 10 elevado a 8 elevado al cubo multiplicamos ambas cosas y nos queda entonces que el periodo del planeta 2 al cuadrado va a ser de 10.98 pero yo ando buscando el valor del periodo por lo tanto ese número 2 pasa al otro lado de la igualdad bajo raíz por lo tanto la raíz de 10.98 vendría siendo entonces que el periodo del planeta número 2 en dar la vuelta completa en torno a esta estrella va a ser de 3.31 años y el ejercicio entonces se encuentra terminado acá lo más complicado de esto vendría siendo en el fondo que ustedes metan bien en la calculadora las elevaciones y también los paréntesis al momento de elevarlo al cuadrado las unidades de medida tienen que ser las mismas por lo tanto si trabajamos acá con kilómetros todas las unidades del radio tienen que estar en kilómetros tanto para el planeta 1 como para el planeta 2 si el tiempo por ejemplo lo trabajamos en segundo para ambos cuerpos, para ambos planetas tienen que estar trabajando también con segundo por lo tanto va a depender netamente la unidad de medida que usted quiera trabajar pero tiene que ser exactamente la misma para ambos planetas eso serían entonces los contenidos a trabajar para esta semana espero que puedan resolver también los ejercicios propuestos en la guía que se encuentra a través de Yanieli por lo tanto cualquier duda consulta por los canales correspondientes y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana por nuestras clases online a través de la plataforma Mi que nos vemos en el próximo video